Hola a todos, espero que estéis muy bien, en el vídeo de hoy veremos muchas novedades de Bazar de Lidl en el Factory y además a muy buenos precios para todos los gustos, son cositas muy prácticas por ejemplo, tan solo a 5,99 tenemos diferentes modelos de organizador de cosmética el que estáis viendo ahora mismo en la pantalla cuenta con dos cajones en diferentes tamaños, muy práctico y luego por aquí tenemos otro modelo al mismo precio, creo que cuenta con 11 compartimentos en total y fijaros, cuenta con un cajón en la parte de abajo y luego en la parte de arriba muchísimos compartimentos en diferentes tamaños aquí tenemos uno fuera de la caja, el de dos cajones en diferentes tamaños y además son apilables así podemos colocar un organizador sobre el otro, aprovechamos el espacio y lo tenemos todo localizado, organizado ya sabéis, algo muy importante y al ser de plástico son muy fáciles de limpiar con un poquito de agua y jabón es suficiente o una balleta húmeda luego por aquí al mismo precio tenemos otro modelo con 4 cajones, un cajón grande y los otros 3 más pequeñitos y los podemos utilizar no solamente para organizar cosméticas sino que también para las joyas y cositas así aquí tenemos otro fuera de la caja, el de 11 compartimentos creo que es en la parte de abajo tenemos el cajón, luego en la parte de arriba un compartimento grande ideal para las brochas de maquillaje y los compartimentos pequeños individuales para pintalabios, máscaras de pestañas y cositas así y luego tan solo a 14,99 tenemos este modelo de tapa para el inodoro y está disponible en diferentes colores, estampados y todo eso, en blanco o por ejemplo tenemos esta otra opción así con flores también muy interesante, sobre todo si pensamos en la decoración de primavera y todo eso la carga máxima son 150 kilos y las medidas son estas 37,2 por 69, bueno lo dejaréis por 45,9 también tenemos este otro modelo así como más de otoño, eso ya según el gusto de cada persona según la decoración y todo eso y además la tapa se va bajando automáticamente y luego y la que es en color blanco pues la más básica luego también tenemos este modelo de estante de pared tan solo a 5,99 tengo uno igual simplemente en otro color en gris muy práctico y además aguanta muchísimo peso, ahí es donde tendríamos que colgarlo y donde tiene así un anillo metálico quiero decir y además tiene mucha capacidad, lo tengo desde hace muchos años y donde suelo guardar el secador de pelo y cositas así y luego tenemos otro modelo un poquito diferente, es como una caja con tapa en gris oscuro en este color tengo yo mi organizador de pared, el que acabáis de ver en rosa bueno, esta caja cuenta con estructura metálica al igual que el otro organizador y viene genial para guardar cositas dentro del armario, fuera del armario, en fin, se ve muy decorativa y es muy práctica y las medidas son, vamos a ver 34 x 17 x 22 centímetros, también está muy bien, tiene mucha capacidad yo creo que las dos opciones están muy bien de precio, tan solo 5,99 a 6,99 tenemos este modelo de manta, muy suave, agradable al tacto, en rosa claro y vamos a ver si aquí ponen las medidas 150 x 200 centímetros y además también la podemos encontrar en gris, en blanco y creo que en algún color más así es como se ve por el otro lado, también muy suave, agradable al tacto, muy bonita la manta, está bien de precio que podemos pedir más y luego tenemos otro modelo, manta sirena, tan solo a 3,99, más económico imposible también es una manta microfibra, muy suave, agradable al tacto, parece que estás tocando un peluche y fijaros como queda, así te sientas en el sofá y te metes ahí dentro y ya está mide 180 x 60 centímetros, muy larga esta manta y también está disponible en gris claro, en el otro color así moradito que estáis viendo ahí a la izquierda es este y luego que creo que la tenían en blanco pero ya está agotada en blanco es muy bonita y luego también tenemos zapatero extensible metálico, tan solo a 12 euros, más económico imposible muy buen precio, me gusta mucho y lo podemos colocar dentro del armario o fuera de él, eso ya según la necesidad de cada hogar muy práctico y vamos a ver por aquí las medidas, 64, desde 64 hasta 119 x 50,5 centímetros apto para 12 o 15 pares de zapatos, mucha capacidad tiene y fácil de limpiar, no se acumula basura ni nada y bueno lo más importante es eso que está muy pero que muy bien de precio de todas formas si lo habéis visto en otro sitio más económico comentar debajo del vídeo y pone que la carga máxima son 4 kilos creo que por el estante y luego por aquí a 3,99 tenemos este modelo de almohada en color blanco está enrollada dentro de la bolsa, es muy finita, muy pero que muy finita esta almohada si te gustan así pues aquí está bien de precio mide 45 x 110 centímetros una almohada larga y bien de precio de todas formas también suelen traer las otras que son así como más individuales de 70 centímetros y luego a 14,99 tenemos el redón cálido, es así como más finito, en color blanco y aquí no ponen las medidas pero vamos a ver para una cama de dos personas quiero decir de 135 centímetros o 150 como mucho y luego también tan solo a 1,50 euro tenemos diferentes modelos de pilas vienen 6 unidades, 8 según el modelo y todo eso aún así creo que están muy bien de precio, tan solo 1,50 euro cuando te vas por ahí a comprar pilas la verdad es que han subido muchísimo de precio y según que marca y todo eso luego a 1,99 euro tenemos diferentes modelos de portavelas como por ejemplo que estáis viendo ahora mismo en la pantalla viene solamente uno en la caja y cuesta 1,99 euro pero al mismo precio tenemos otra opción vienen 3 unidades y son estos los que estáis viendo ahora mismo en la pantalla en morado con detalles en dorado cada uno mide 8 x 9 centímetros y se ven muy bonitos a 2,99 euro tenemos este modelo de cesto plegable de plástico con las pinzas en diferentes colores y además lo podemos colgar muy práctico, así no ocupa mucho espacio ni nada de eso y al mismo precio también tenemos esta bolsa con muchísimas pinzas de plástico en diferentes colores y vamos a ver, aquí pone que vienen 100 unidades en la bolsa están muy bien de precio, tan solo 3 euros y aquí la cesta trae solamente 50 unidades claro, más la cesta plegable, por eso mismo cuesta 2,99 euro al igual que la otra bolsa en fin, continuamos con más cositas a muy buenos precios por ejemplo, toalla erizo de mano a 4,99 euro vienen 2 unidades a 4,99 euro por lo tanto, una toalla nos sale como a 2,50 euro o algo así, aquí no ponen las medidas pero supongo que es la que mide 70 centímetros por 40 euro otra novedad muy económica, tan solo a 1,99 euro cortapelos de nariz y orejas de la marca Silvercrest en color negro es el que estáis viendo ahora mismo en la pantalla viene con un cepillito para limpiar y todo eso y muy económico, pero no sé qué tal funciona si lo tenéis o conocéis a alguien, comentad debajo del vídeo qué tal es, si merece la pena o no y luego, espejo de pared cuesta solamente 4,99 efectivamente, un espejo de pared con una balda efecto madera tan solo a 4,99 y mide 50 por 10 por 60 centímetros muy buen precio y además se ve muy decorativo me gusta mucho, creo que más económico imposible a 99 centímetros tenemos bolsa de agua con la funda en diferentes colores parece que estás tocando un peluche muy suave y agradable al tacto así de pelito sintético y la podemos encontrar en azul, en verde, en gris claro en blanco y creo que en algún color más no estoy segura lo que es la funda la podemos lavar en la lavadora para una bolsa de 2 litros de agua y es de la marca Sensiplast y bueno, yo creo que es de buena calidad se ve bien así los acabados, los detalles, las costuras y todo si la tenéis, también comentad debajo del vídeo qué tal, a 99 céntimos luego, a 1,99€ tenemos este modelo de toallero de pared y también tenían estantes, pero ya están agotados se han vendido todos y es así con detalles de plástico en color blanco y en la parte central efecto bambú pero también es de plástico, no es de bambú no va a coger humedad y ponerse feo nada de eso el toallero completamente es de bambú y mide 60 x 8 x 6,5 centímetros muy bonito y además se ve muy decorativo me gusta y 1,99€ también a 99 céntimos tenemos diferentes modelos de brochas de maquillaje como por ejemplo la que estáis viendo ahora mismo en la pantalla para corrector y tengo unas cuantas brochas de maquillaje de aquí de Lidl y la verdad es que funcionan bien luego otra para maquillaje en polvo yo también la utilizo para aplicarme lo que es el colorete y todo eso según las costumbres de cada chica luego tenemos esta brocha Kabuki de viaje se quita lo que es el mango y luego la puedes montar de nuevo a 3,99€ tenemos este modelo de bolsa de almacenaje plegable para los productos de limpieza y más cositas muy buen precio es en color negro y fijaros cuenta con muchísimos compartimentos bolsillos en laterales y yo creo que me llevaré una lo único que no me gusta es eso así en negro mejor en gris o en verde pero bueno a este precio y fijaros cuántos bolsillos en los laterales para poner plumero, cepillo, en fin lo que quiera cada una productos de limpieza más pequeños, más grandes botes y luego tiene mucha capacidad el asa metálico y es plegable cuando no quieres utilizar no ocupa nada de espacio la guardas y ya está también se puede lavar en la lavadora sin ningún problema luego también tenemos a 14,99€ este modelo de difusor y está bien de precio largo de cable 180 centímetros trae dos botecitos de aceite esencial de 100 mililitros cada uno con diferentes aromas y el difusor está disponible en diferentes modelos según la decoración de cada hogar o según el gusto de cada persona y luego tenemos otra novedad de la marca Silvercrest una máquina de coser en color blanco cuesta 70 euros creo que está muy bien de precio si comparamos con otras tiendas de otras marcas y bueno la marca Silvercrest a mí personalmente me gusta según qué cosa pero bueno a 49 centímetros tenemos diferentes accesorios de costura gomitas hilos, botones y muchísimas cosas más también están muy bien de precio tan solo 49 centímetros por ejemplo aquí tenemos gomas más anchas más estrechas en color blanco en gris, en negro y en algunos más y por aquí también tenemos hilo para máquina también a 49 centímetros son muchísimos metros en negro en gris oscuro en gris claro en azul oscuro en blanco y en rojo también creo que he visto plancha de vapor a 12,99 tan solo 12,99 de la marca Philips es la que estáis viendo ahora mismo en la pantalla en azul con detalles en blanco muy buen precio una plancha económica a 2,99 tenemos recambios de fregona y lo que es el palo telescópico también a 2,99 y bueno ahí lo estáis viendo como es el palo telescópico extensible aparte de eso muy importante todo hay que comentar y todo hay que tener en cuenta en color gris con detalles en azul creo que está bien de precio tanto el recambio de fregona como lo que es el palo y de todas formas si conocéis otro de mejor calidad a mejor precio comentar debajo del vídeo hasta aquí el vídeo de hoy en esta ocasión estuve en el factory de Lidl que se encuentra en Alcalá de Henares luego me preguntáis todo el mundo en cuál estuve también tenéis otro en Vallecas otro en Pinto y no sé a lo mejor hay alguno más solamente conozco estos tres y la verdad es que hay muchas cosas que merecen la pena hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así suscríbete a mi canal activa la campanita y pon dedito hacia arriba y ya sabéis nos vemos muy pronto en el próximo vídeo muy interesante muchas gracias os quiero chao cuidaros gracias